Nos encontramos en el Hospital Regional de Loreto con la doctora Ruth Gutiérrez Oré, ella es asesora legal de este hospital y acá la verdad que están pasando cosas bastante increíbles que Lina de repente está con el delito. Se están pagando guardias a personas que están ocupando jepaturas y eso no es legal, no está bien. Bueno, buenos días. He hecho algunas observaciones al respecto, porque como usted comprenderá, la Oficina de Asesoría Jurídica pasa las resoluciones de muchos procedimientos. Entre ellos yo tenía que observar pago de guardias que se están haciendo al personal que se encuentra en la parte administrativa y en mi informe legal yo le digo que hay personal que trabaja en la parte administrativa como el personal asistencial, enfermeras, médicos, que pagan pues, que ganan guardias. Podríamos decir algunos nombres, o sea, lo que ocupan las jepaturas, como dicen enfermeras, ¿qué nombres podemos mencionar? Bueno, está la jefa del departamento de enfermería, no sé su nombre, está por ejemplo la señora que está en la dirección, que es parte asistencial, que corresponde a lo que es la señora Salomé Freitas, que está haciendo labor administrativa, pero en su rol ves que tiene sus guardias. En ese, y claro, digamos el personal administrativo no hace guardias y ella por ejemplo hemos visto ahí una, dos, tres, con la señora afuera y uno, cuatro y uno más, cinco personas que están ahí, parece que hay la secretaria de la secretaria de la secretaria y esas personas están haciendo guardias. O sea, supuestamente está en el rol de guardias, por lo menos una de ellas que nos está mencionando. No, hay personal que corresponde a la parte administrativa y que tiene todo lo que debe trabajar en la parte administrativa. No, lo que yo tengo entendido, la señora Salomé Freitas, ella corresponde al personal asistencial. Entonces, yo no entiendo qué hace en la parte administrativa, o sea, hay estrategias del doctor, no lo sé, pero ahí está laborando la señora. Y es más, o sea, hay personal que a veces contratas para un determinado puesto, ¿no? Porque la ley de, qué sé, la 1057, tú le contratas a un personal para un determinado lugar, para un determinado servicio y dentro de su contrato dices, ¿dónde vas a trabajar? Hay personal de limpieza y lo llevan a la parte de la dirección. Entonces, ahí están laborando, pues, un personal CAS que estaba, lo que es limpieza, ya lo llevaron a la parte administrativa. Y eso es irregular. Es irregular, ¿no? Eso es irregular. Y, bueno, pues, en las decisiones de la gestión uno, pues, no puede intervenir tanto porque son tomas de decisiones de gestión, ¿no? Ahora, usted lo que hace es cuando le envía la documentación es observar, pero no quiere decir que ellos van a acatar esas observaciones que usted emite. Bueno, yo he emitido N observaciones. A ellos, hay algunos que no le gusta, hay algunos que sí le gusta. En muchas ocasiones que no lo toman importancia, pues, a mi opinión legal, ¿no? Pero al margen de todo esto, no es que me tengan, que sea, que me hagan caso en todo, ¿no? Tendrán sus razones, ¿por qué no lo hacen? Los actos administrativos tienen consecuencias civiles, penales, administrativos. Pero acá en el hospital tú pones una queja a la Secretaría Técnica, no pasa nada. Por ejemplo, ¿qué se llama? Yo he emitido una opinión. Cuando el doctor me solicita, emito las opiniones correspondientes, pero quieren que diga que sea que es improcedente, procedente. Y si no, no es una opinión legal. Entonces, yo agarro y digo, si todos los análisis, todos mis funcionarios dicen, procede, 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 ¿qué quiere hacer esto? Enfrentar con los trabajadores que asesoría jurídica ha observado, pero todos mis funcionarios dicen que sí se les pague. Pero ellos sin conocimiento legal, seguramente por beneficiar a alguien. En cambio, usted, con base legal, digamos, emite su opinión diciendo, no, esto no procede. Así es, no. Yo, ¿qué se llama? Habiendo tenido problemas en los 2020, 2021, sobre las visaciones de algunas resoluciones, sobre bono COVID, pese a mi observación en un informe legal donde manifiesto y digo, no corresponde el pago de bono COVID al personal administrativo. Sin embargo, se han pagado. Al margen de todo eso, inclusive yo estaba, yo he estado dentro de ese pago. Yo, en mi opinión, le digo, que habiéndome considerado, solicito que no se me haga el pago correspondiente. A pesar de eso, me habían hecho el depósito y de verdad que no me he dado cuenta y estoy dispuesta a devolver el dinero. No, no lo he devuelto todavía. No, no lo he devuelto porque, ¿qué se llama? No, no todos, ahorita en una crisis, no todos tenemos mucho dinero como para eso. Aparte, pues, todas estas observaciones, a veces para el personal, pues, es muy fuerte porque dice que yo le estoy privando su derecho. Entonces, yo no privo el derecho a nadie. Y es más, Recursos Humanos, ¿qué se llama? ha mandado la lista nominal quiénes corresponden. Cuando ya, ¿qué se llama? Porque pasa todo un filtro, Recursos Humanos, Ministerio de Salud y luego Economía y Finanzas. Economía y Finanzas ve cuántas PES tiene y con nombres manda. Entonces, cuando ya llega el dinero a nombre propio, te solicitan, a mí me solicitaron para una intervención, en el caso del señor, ¿cómo se llama este? El señor Otazú y la señora Marlene Yvón. Esa es la única participación en esa acta que tuve que correspondía al personal asistencial. Habían estado pagando los bonos COVID a todo el personal asistencial. Así es, así no hayan trabajado. Conozco yo de varios casos que algún personal nos denunció, decía, ¿aíste por qué su esposa de tal doctor le están considerando? Venía una horita, se iba, y como no había control en el ingreso, igual le han pagado y nos parecía injusto porque sí había personal que sí se había fajado, que sí se había expuesto, y sin embargo muchas veces no había sido considerado tan bien. Claro, ha habido bastante error en ese del bono COVID, uno porque no todo el personal hemos trabajado, eso es cierto, ¿no? Y lamentablemente, pues, la administración hay que tener bastante cuidado con las normas legales, la aplicación correspondiente, porque no es solamente pagar, no es solamente aprobar. Entonces, a raíz de eso tengo mucho más cuidado en que se llama en aceptar una avisación de una resolución, porque al aceptar la resolución, una avisación, estoy aceptando la irregularidad y como consecuencia de eso, pues, tengo ese problema. ¿Cuántas personas, cuánto, digamos, estarían cobrando de manera irregular guardias que no les corresponden? Bueno, por lo menos 30. ¿Y ahí tienen más o menos ya de cuánto de perjuicio económico le, digamos, es para el hospital? ¿Aproximadamente? No, a ver, no sé, depende del, por ejemplo, hay técnicos que ganan, creo que guardia 400, 600, depende del monto que ganan. Hay enfermeras que ganan, pues, que se llama 12 guardias y de acuerdo a la, le pagan de acuerdo a las guardias que corresponde para cada y ellas saben que no les corresponde, ellas o ellos saben que no les corresponde y sin embargo lo reciben calladitos. Así es, ellos saben que no les corresponde. Por eso, por eso le digo, a mí me sonríe un poco cuando, me sonríe un poco cuando usted dice que ellos, no, me está privando mi derecho, pero cuando le privan el derecho al usuario, al paciente, cuando bloquean y para sacar una cita, no sé si usted acá pasa consulta o en una clínica, pero para sacar cita se demora, primero para hacer la cola desde temprano y luego la cita te la dan a 15 días, luego los resultados te dan a otro mes, entonces es todo un trámite burocrático y ahí no ven el que están vulnerando el derecho a la población cuando ese día que viene a pasar sus exámenes o su cita, se le bloquea, se le reprograma. Mira, acá verdaderamente yo estaba feliz cuando vino la abogada porque una abogada que conoce normas legales, pensé que iba a poner orden y a eso también yo le expliqué a ella, mira, las guardias no se puede pagar, usted doctora tiene que observarlo. Esa abogada vino recomendada por el gobernador, el personal gobernador. Bueno, o sea, es gente de confianza del gobernador, ¿no? ¿Cómo se llama? La doctora Eileen Villanueva Peso. uno, si conoce las normas legales, tiene que parar y decir, si a este doctor no se hace esa guardia o devolverle las guardias programadas a la parte asistencial porque la parte asistencial y los jefes inmediatos son los que hacen las guardias, o sea, la programación de guardias. Si observo, ya, bueno, ella es nueva, aunque sea pregunto, oye, este personal asiste, ¿no? Entonces, y es más, cuando a mí me manda la liquidación de guardia para la avisación correspondiente, yo observo y digo que no, acaso no lo lee, tiene que leerlo, entonces, si ya, por mi despacho ya ha sido observado y siguen en la misma, entonces, pues, es como quien dice, a ti, ¿qué te importa lo que estoy haciendo, ¿no? Si hacen ellos lo contrario, pese a esta observación que entiendo es legal, quiere decir que más adelante, de repente, no quiero ser burlón con ese término, pero si uno comete un delito, el siguiente paso es ir al penal o, digamos, tener un proceso judicial y posteriormente, si es que encuentra su responsabilidad, ir al penal. Ahora, también hay personal que está siendo contratado por tesoro público, pero sin presupuesto. Bueno, ¿qué se llama? No es que no tenga presupuesto, acá hay un problema. Nosotros tenemos que se llama personal cesante, ¿ya? Entonces, estos personales tienen que ser cubiertos por algún personal dentro del marco normativo, esto tiene que ser con concurso, bien del perfil profesional, por ejemplo, yo soy, ya suponiendo que yo soy personal asistencial, una técnica de enfermería, y cesado. Tiene que cubrirle una técnica en enfermería. Exacto, pero no voy a cubrir a un personal de afuera y le pongo que se llama anda, corre a barrer. Por eso es que a veces acá tenemos déficit de personal, faltan médicos porque de repente vamos a hacer un médico que se ha muerto, van y contratan, como usted dice, a un barredor en ese puesto y como ya hay un presupuesto cubierto por él, ¿cómo contratan más médicos? No, contratan médicos, pero médicos... Es un ejemplo, es un ejemplo, pero yo te voy a decir, en el caso de plazas de médicos, no pueden contratar a cualquier persona, tiene que ser lo que dice el perfil, pero acá... En el caso de las enfermeras también se me dice... No, en el caso de las enfermeras, estoy hablando de técnico, no enfermeras, porque las enfermeras tienen que cumplir un requisito, tienen que tener la resolución de ser un para ocupar un cargo. En las técnicas no hay eso, pero a veces no evalúan el perfil profesional. Si no, lo que evalúan es el grado de cercanía con tal o cual persona que los está recomendando. Me parece que sí, por ejemplo, hay un trabajador de servicios generales que falleció, pero ya le están contratando en esa plaza a un personal administrativo. Entonces, ¿dónde hace falta? Es en servicios generales, porque nos llenamos con personal en servicios generales, con personal de locadores o terceros, porque... y el doctor a todos esos informes que usted emite, a este tipo de situaciones, ¿qué dice? O sea, ¿se queda, se hace la vista gorda, se queda callado, o sea, como director, ¿no se supone que está para poner orden? Bueno, eso tendrías que preguntarle a ella, porque si yo, si una asesora legal que se observa, no es para su... No estoy en... Por caprichos, no. Pero yo lo único que quiero decir ante esto y hacerle escuchar al gobernador regional, yo no estoy en contra de que vengan profesionales capaces de saltarnos de esta falencia, pero tampoco podemos permitir que no tengan presupuesto, que vengan a hacer atropellos o que desconozcan las normas legales que rigen un hospital. O sea, las normas legales están para respetar y si no cumplen, no cumplen, pues. ¿Quiénes están atropellando en todo caso? Ya me ha hablado de la señora Villanueva, la abogada, ¿quiénes más? Bueno, que sea muy personal, pues, que han venido de cargo de confianza, que no tienen el perfil profesional. Tú sabes que hay un requisito indispensable para cumplir funciones. Mira, yo no entiendo cómo, por ejemplo, hay un contrato, hay un contrato, por ejemplo, le voto a una trabajadora de recursos humanos, que era una trabajadora contratada, de cinco abogados la han escogido a ella, ha estado trabajando en recursos humanos como abogada. Pero, ¿qué han hecho? ¿Qué se llama? Le dan su término de contrato, tiene plaza, tiene ahí, está en el AIR, todo, pero, ¿qué hacen? Agarran y le mandan a su casa, le piden opinión legal, les doy, y les doy las pautas, porque ellos agarran y le dicen unilateralmente te doy el término de contrato, porque no respondes suficientemente adecuado a las decisiones, un momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que calificar? Tengo medios probatorios, no tienen absolutamente nada, lo que tendrían que hacer en un proceso es un proceso administrativo para que ella responda, haga sus descargos correspondientes. Por eso es que luego de los años reingresan esas personas muchas veces con antecedentes y de repente siguen haciendo el mismo que ya tienen la impunidad porque estas personas acá pues trabajan por los siglos de los siglos hasta que se mueran tal vez. Lamentablemente es eso, ¿no? Entonces, en su puesto ni siquiera es puesto, ni siquiera tiene plaza, le contrato como directivo superior a una abogada y siendo abogada tengo que conocer si eso es una oficina o no, le ponen como directivo superior en la oficina de secretaría técnica. Secretaría técnica dentro de un organigrama no existe. Yo no puedo agarrar un cargo y contratarle a una persona porque a mí se me da la gana. Cada cosa tiene su correspondiente. Ahora, aquí en el hospital hay control interno, usted de repente no sé si escapa a sus funciones porque también no le va a decir que es desleal con la institución, con quien sea. No hay un, digamos, a sus informes, a sus observaciones, usted no hace un, digamos, una copia con Contraloría. Claro que sí. Inclusive tengo oficio solicitando intervención. Y nunca lo han hecho. No lo han hecho, dice doctora, tenemos una programación, no podemos hacer, o sea, es el sueño de los justos. Y de verdad que desde acá le llamo, ojalá que el Contralor me esté escuchando y que tome las acciones correspondientes. Y lo que yo le estoy hablando es que yo sí he solicitado con documentos la intervención correspondiente sobre varios temas, temáticas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo desde marzo, marzo, abril, este mes también solicité. Nada. Muchas gracias. Ok. Bueno.